Lo decíamos también nosotros en un video en las redes sociales, la importancia de darle garantía a los funcionarios, y más a aquellos que se animan a denunciar en su obligación de funcionarios públicos, porque están obligados a denunciar hechos que pueden rozar muchas veces en la corrupción o cuestiones que no están bien, más cuando se denuncia, y como lo ha expresado este muchacho, este funcionario, que ha dicho que lo ha hablado con el alcalde.